¡Ah! 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 ¿Qué quiero en la fin, ¿sás? ¡Dónde que le quiero en la que te llamo! 2 5 2 3 4 4 5 7 7 8 8 9 10 12 12 13 ¿Qué era lo que hiciste? ¿Qué era lo que hiciste? ¿Qué era lo que hiciste? No. ¡Eres de amor para mi hermosa ingrata Ramírez Caso, Jessica Guadalupe. Oh, hermosa ingrata. Jura que soy tu esposo